¿Qué pasa? Peñita del bota mi cuerpo, peñita del 20, peñita de todos los lados, un saludito a todos Y nada, aquí estamos en Black Ops 2, mirad mis estadísticas para que no lo hayan visto 50.000 bajas, 50.000 bajas llevamos ya con el Tomahawk 87.000 bajas con el balístico, cosa que yo creo que a las 90.000 no vamos a llegar Porque estoy jugando últimamente muy poquito a Black Ops 2, así que si queréis que suba más Black Ops 2 Por favor, apoyad este modo de juego a tope y mirad esto también, 95 días jugados Es una cosa que me habría hecho mucha ilusión llegar a 100 días jugados en Black Ops 2 Pero al final yo creo que, evidentemente, si no vamos a llegar a las 90.000 bajas con el balístico A los 100 días, que aún me quedan 5 en Black Ops 2, lo tenemos ultra complicado Así que, ¿qué vamos a hacer en este vídeo, señores? Pues vamos a hacer algo que me gusta mucho y que es de lo que más he jugado en Black Ops 2, ¿no? Quitando duelo por equipos y dominio, que yo jugaba siempre dominio con mi clan hace mucho tiempo Con mi clan de arma Esta después rebota, rebota, que joder, que cifra más bonita Llevo 1111 victorias Número totalmente capicúa Esto ha sido totalmente aleatorio Y 1111 victorias, joder, hermano Vamos a intentar hacer la 1112 y la 1113 del tirón O la 1112 y la 1113, sí Dos partidas seguidas Vamos a intentar hacer dos partidas seguidas del tirón Sin cortes A ver qué tal se da y a ver si podemos, después de un tiempecito sin jugar a Black Ops 2 Sacarme unas buenas partidas y ver si tengo el AMS que me encanta, ¿no? Vamos a ver si sale el nuquetón o rebota, rebota Que son los mapas que más me gusta que me salgan para jugar en rebota, rebota más que nada Porque son en los que más frenéticos están jugando, más constantemente están matando y demás Me encantaría que me metiera en una partida, oye, aunque estuviera empezada Me da igual Me meto en una partida empezada que quedan 20 segundos y gano Seguro, mira Me voy a poner los cascos ya Venga, va, uniros, peñita Peñita del 20, va, no seáis tímidos Peñita del bote de mi cuerpo Podéis ir pasando todo, joder Por cierto, os mola mi plaquita, eh Ahí, ¿os imagináis que algún día al lado hay una placa de dorada? No, yo no me lo imagino, señores Pero bueno, de los sueños se vive, ¿no? Cuando queráis, máquinas Oye, yo entiendo que por la mañana no haya mucha gente jugando a este juego, ¿no? Son las 12 y media Domingo yo creo que ya es hora también para despertarse y empezar a trabajar, ¿sabes? Ni que esto fuera mi trabajo Para empezar a, no sé, a jugar a la Play Por cierto, señores, sé que no tengo cortinas o como se llame En breve me las pondré, ¿vale? Las tengo ahí apartadas, me las tienen que hacer En cuanto me las hagan, me las pongo, ¿vale? Y tendré cortinas y no se verá mi persiana tan fea, ¿vale? Que si levanto la persiana se va a ver ahí mi bici colgada Y tampoco quiero que se vea mi bici Prefiero que se vea la persiana, señores Más cositas importantes, señores Si os mola Black Ops 2, os podéis suscribir al canal Porque de aquí a que salga Black Ops 4 Vamos a estar subiendo en el canal Black Ops 3 y Black Ops 2 ¿Y qué más? Pues que tengo mi Instagram, señores Que ahora mismo somos 4.945 seguidores en mi Instagram, ¿vale? Ahí lo veis Y me molaría mucho llegar cuando subiera este vídeo a los 5.000 Solo son 55 seguidores, ¿vale? Me molaría muchísimo llegar a esa gran cifra de 5.000 seguidores Ya sabéis que una de mis metas de este año es llegar a 10.000 seguidores Es total, que si ahora llego a 5.000 Aún me quedaría el doble para llegar a mi meta, ¿no? Así que yo qué sé Si os mola Black Ops 2 Si os mola mi contenido y demás Y queréis saber más cositas de mí Seguidme por aquí, por mi Instagram Que también subo los mejores momentos de partidas de Fortnite De Black Ops 3, de Black Ops 2 Subo momentitos irritados Y subo futuros mías con mi perra, personales y demás Así que nada Vamos a jugar esta primera partida Por favor, Yesone, que te salga bien Porque con el pedazo de discurso que has dado, tío Si te sale mal Es echar el discurso a la mierda Concéntrate, Yesone Venga, no puedes fallar, tío No puedes fallar, venga A por ellos Vale, todo bien, todo correcto, todo en orden Al tope Primera ballesta Primera ballesta después de mucho tiempo Dos Uno No, va a ser un rebote ¿Un rebote? ¿Un rebote? Bueno ¡Dios! ¡Ah, por la mierda! ¡No me mates, no me mates, no me mates, no me mates! ¡Bush! Soy la máquina de los nozcop en este juego, tío En serio Meto cada nozcop con la ballesta en este juego Que me quedo muerto Por ejemplo, mirad este, eh Ya veréis El siguiente que vea El siguiente que se va a comer un nozcop Míralo El mono este ¡Ah! Vale, venga, ya está Vamos a matar Vamos a intentar matar Y ganar la partida Y por favor Que en la siguiente partida Me salga un nookito en un hijacket Porque como me salga un mapita de estos Que son Que es Menos mal No Es Que son poco frenéticos No me van a gustar A mí me gustan los mapas Frenéticos En los que estoy en constante En constante batalla Con la peña Por aquí, por allá Por el otro lado Ahora este cuchillo ¿Vale? Ahora sigo por aquí Y lo hago al otro ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, tú ¡Pum! Vale, ahí está Te la llevas puesta Prim ¿Qué pasa? ¿Dónde hay otro? A ver, tú vienes por aquí Pues te pillas mi balístico ¿Vale? Y tú te pillas mi otro balístico Y al que está por aquí Le hago ¡Pedechas! Y ahora me viene otro para aquí Le hago ¡Tene! Y creía que me iba a salir Por esta puerta ¿Y qué pasa? Pues que llegamos a este punto En el que tengo que venir aquí Y pegar un ballestazo al coche A ver si cae la prima Y Y me cago en la leche Y me acuchillan por la espalda Nada nuevo, señores Venga, venga, venga ¡Eh! ¿Dónde vienes con el tomajado, hermano? Maquinote ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Te vas a comer ese coche! ¡Pum! ¡A la mierda, Osmar! Bueno, llevo 110 puntos Que en verdad es un asid Es un asid Lo único bueno es que Como no me han humillado Pues ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Y eso, reponte el balístico Y me ataca con el balístico Venga ¡Ay, que de edge! Venga, a ver si llegamos ¡No! A ver si llegamos a los 200 puntos No, yo creo que es muy fácil Bajita van a haber muy pocas En esta partida Ya sabéis que a mí Bueno, ya sabéis La gente que está en los directos Sabrá de sobra Que a mí lo que me gusta es Llegar mínimo a las 30 bajas Por partida ¡Ah! Y señores Una cosita que quería tratar En este vídeo ¿Vale? Eh, vosotros creéis Que van a subir Rebota, rebota En Black Ops 4 Que lo van a meter Es un modo de juego Que es Creo uno de los más jugados De Black Ops 2 Y joder No lo han metido En Black Ops 3, tío Y a mí me Me jodió bastante Que no lo metieran En Black Ops 3 Yo sinceramente Me llamaréis loco Pero aún tengo Una mínima confianza De que antes De que salga Black Ops 4 Un mes antes O algo así Metan Black Rebota, rebota En Black Ops 3 ¿Vale? Más que nada Porque ¡No! Más que nada Porque joder Es un modo de juego Que han metido En Black Ops 2 En Black Ops 1 Perdón En Black Ops 1 En Black Ops 2 Es lo mismo Y luego en Black Ops 3 No lo han metido Con el éxito que tuvo Pienso que puede ser Por el tema de los saltos Que igual es muy complicado ¿No? Saltar por ahí saltando Y hacerte buenas partidas Joder, cuanta peña No Pero yo sigo teniendo La esperanza De que Antes De que De que salga Black Ops 4 Metan En Black Ops 3 El modo de juego ¿Vale? Ya sabéis que Black Ops 3 Es un juego que está Super activo O sea, no paran No paran de subir cosas En el juego No paran de meter Cosas de armas Para De De comprar de esto De packs Para que te salgan Más baratas No sé Sigue metiendo muchas cosas Y yo creo que Antes de que salga Black Ops 4 Algo Algo más van a meter Confío Vamos Así que ¿Qué opináis? ¿Queréis que en Black Ops 4 Van a meter rebota rebota? Yo toco madera Porque lo metan Vamos Ojalá Metan rebota rebota En Black Ops 4 Deberían de meterlo Prácticamente obligado Porque si en Black Ops 3 No lo han metido No me pueden dejar Dos Black Ops Sin No pueden hacerlo Así que confiemos En que lo metan En Black Ops 3 Y en Black Ops 4 Decid por los comentarios Que opináis Sobre las tonterías Que he dicho Por cierto Ya tenemos 200 puntos Y por cierto Vamos a meterle Un 2 1 No se lo metemos Pero oye Hemos estado cerca He hecho el time Un poquito mal Que me movillas No me moville Macarena Vale Me quedan 40 segundos Para intentar ganar la partida Cosa que no va a pasar Bueno Vamos a confiar En que gane No Me escabo la leche Pero como voy a ganar así Tío Vamos a confiar En que gane La siguiente partida Señores Por favor Vamos a confiar En eso Vale Ya sabéis Que a mi Justamente En rebota Rebota No es Lo que más me interesa No es ganar las partidas Vale Lo que más me interesa Es jugar bien Y matar mucho Porque aquí Aquí puedes jugar Muy bien Y que justo En el último segundo Te hagan PAS ¿Sabes? Y te metan un tomajao Y pierda ¿Vale? Eso puede pasar Hemos hecho 29 bajas En un mapa que es bastante grande Bastante extenso Así que Está bien Pero podría haber estado Mucho mejor Vamos a ver si ahora nos sale Un hiyaketón Un huketón Y podemos Dejar este vídeo Bien Bien pulidito ¿Vale? Porque ya veis que El que más bajas ha hecho Después que yo Ha hecho 15 Y he hecho casi el doble Vamos a ver si hacemos Una partida reventando bien De verdad Y lo dejamos pulidete El vídeo ¿Vale? Hablando un poquito De Black Ops 4 Tocando esos temas De rebota rebota Que a mi me mantienen Me mantienen Muchas noches en vela ¿No? De decir ¿Cómo coño me dejan Black Ops 3 Sin rebota rebota? Mirad que dije Que iba a salir el balístico Y salió Decía que iba a salir Rebota rebota Y no ha salido Ahí de momento He fallado De momento Sigo estando Muy loco Quería decir Señores ¿Qué opináis del balístico? Ya hice un vídeo ¿Vale? Hablando de Hablando del Tomahawk Y del balístico En Black Ops 4 ¿Vale? Lo tenéis en la descripción En la primera línea Opinando un poquito De lo que creo que va a ser El juego Y... A ver Voy a asignar a la gente Y... Y hablando del tráiler ¿No? Relacionando al tráiler Si queréis verlo Y tenéis curiosidad Pasaros por la descripción Y... A ver Joder Es que Qué rabia me da Que se me una gente Tío Y... Y qué más Y qué más iba a decir Pues que este mapa Es una mierda Hombre Que no juego ese mapa Que juego... Que juego otro mapa Hombre Quiero un Nuketorunji Nuketorunji Ya que para acabar El vídeo Como Dios manda Tío Eso es Ahí estamos Pues eso señores Pasaros por el vídeo Que está en la descripción Y... Verlo Y decirme Qué opináis En el vídeo ese Creo que descubrí una cosa Que igual no es un descubrimiento Igual es un simple accesorio De un especialista Pero sale Pero sale Joder tío Espérate Silencio al mono Tío Cállate mono Pero sale Un tipo Que lleva Un tomajau En la espalda O sea Le clavan un tomajau De frente Y en la espalda Lleva otro tomajau Que me da la sensación Que lleva como una especie De explosivo En el... Arriba En el hacha Y en el mango También es distinto Me da la sensación Que puede ser Que metan Dos tomajaus En Black Ops 4 Y uno de ellos Sea explosivo Yo creo que eso Tenía que pasar Tenía que pasar Ya Se especulaba Muchas veces Sobre eso Sobre que iban a meter Un futuro Tomajau Explosivo Y yo creo que En Black Ops 4 Puede ser El momento en el que pase Vamos a ver Venga Vamos a intentar ganar Esta partida En Raid No es el mejor mapa Para mí Vamos No ganar ¿Vale? Por lo menos Hacer 30 bajas Que aunque no las haga Pues Y ahora más Que se me ha unido Un suscriptor Y hay alguno más por ahí Pues van a ir A fulminarme Pero lo que no saben Es que les voy a fulminar Ya a ellos Ese es el problema Creían que me iban a fulminar Pero van a ser fulminados Vaya esta explosiva Que tengo una precisión Ah Iba a decir una precisión Del 100% Pero Ha bajado Pero ve No te des la vuelta Me humillan Necesito balas Tío No tengo nada de balas Me veo chungo Me veo chungo Joder señores Ahora mira Esto va a ser un video Vale estas dos partidas Y esta reflexión Que he hecho Va a ser un bidiete Voy a grabar Ahora luego Otras dos partidas A ver si me sale Nuquetón Y Y hiyaket o algo Y puedo hacer Unos rebotas Rebotas Más frenéticos Por lo menos Tío Por lo menos Porque iba 8-1 Y me han humillado Y me cago en el tipo Que me ha humillado Hombre No que me ha humillado Sino el tipo Que me ha cortado la racha Quería Joder Quería hacerle un rebote Por eso estaba apuntando Un poquito más para la pared Señores Venga vamos a ver Pilla Te asustaste Mira señores me voy a poner a grabar videos Si joder Este va a ser el primer video de la semana Pues voy a subir 3 o 4 videos más Esta semana de Black Ops 2 La casa por la ventana No quería ir a Black Ops 2 Joder Pues apoyarlos Apoyar estos videos señores Y mañana seguramente Habrá otro video Seguramente sea de rebota Rebota De juego con armas O una simple partida de duelo Por equipos Que intente sacarme El rabo de alguna manera Dura Vale Que intente por lo menos Reventar bastante Joder tío Es que Me cago en la leche Que estoy pillando mucho tío Estoy pillando muchísimo tío Estoy pillando mucho Pero me cago en la leche Me están dando la del atún tío Que pena que vaya a subir un video En la que la segunda partida Que tendría que ser la buena Va a ser un truño Pero confiad señores En que mañana Suba Pero Pero ¿Habéis está viendo mi conexión? Sub Suba dos partidas seguidas Ven aquí hombre Que te voy a rajar En las que hayan Muchas Pero tío En las que caen Pero me cago en la leche En las que hayan muchas bajas Mucha sangre Muchas super bajas Muchas ultra bajas Y muchos Ballestazos épicos Vale Vengaos A empezar A humillar a la piñita Vale Pero me cago en la leche Es que como sabían Que estaba ahí Los cabrones Tío Que cabrones Tío 18 bajas Menudo truño Vamos a intentar llegar A 25 bajas Joder Tío Tío Madre Estoy acuchillando demasiado Y no me gusta nada Acuchillar señores Uh El wall niña viene A joderme el cabrón Con lo malo que eres wall Tío Y Me cago en la leche Me cago en la leche Todo este tiempo Nanananananananananananananananananananan Señores De verdad Si queréis que suba más BlackCost2 Yo estoy ya muy quemado De BlackCost2 Vale Voy a intentar Voy a intentar hacer vídeos De BlackCost2 En 2.0 Que no he hecho mucho Vale Solamente hago directos Intento resubir las mejores partidas Los mejores momentos Voy a intentar hacer Vídeos de BlackCost2 Vale Bastante Voy a intentar hacer muchos Vale Así que por favor Intentad apoyarlos al máximo Para ello motivadme Y decir Joder La gente de mi canal Quiere Quiere este contenido Voy a intentar subir Más a menudo BlackCost2 Vale Porque yo os lo digo Que me vendría Muy bien Un apoyo masivo Si es que va a matar Va a ganar el Oli ese No voy a llegar ni a 25 bajas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que va a ganar un mono Primero Bueno Bueno He ganado He ganado He ganado Yo creía que no iba a ganar He ganado Con una mierda de puntuación Con muy pocas bajas Por lo menos he hecho más de 25 Que era lo que he dicho Me habría molado llegar a 30 Pero ya sabéis que los mapas grandes Es más complicado Pero aún así podría haber llegado Muy fácilmente Lo dicho señores Si os ha molado BlackCost2 Si os Perdón Si os ha molado el vídeo Si os mola BlackCost2 Suscribiros al canal ¿Vale? Que viene muy bien Estamos subiendo muy poquitos Suscriptores al día Y podríamos subir muchos más Seguidme en mi Instagram En Twitter Para estar informados de todo Y nada Pegadle like si queréis Más vídeos de Rebota Rebota Y más vídeos de BlackCost2 En punto cero Así que nada Gracias a todos Y hasta la próxima Chao babies